qué qué hago no sé yo no sé yo nunca he tocado eso ni he conectado un disco duro yo cuando estudié nada de esto existía bueno discos duros sí existían pero un router internet esto qué es instaló no sé qué qué hago os dirán como dicen este es el mundo donde tienes que aprender todos los días esto no todos los días salen cosas nueve tiene que aprender y ya está no a vale no pasa nada si estoy conectado por wifi no hay problema que hay que aprender hasta que no todos los días cosas nuevas tú sabes está está reguladillo pero hay un dicho por ahí que dice tú di que sí y ya y te pones a aprender inmediatamente no sé dónde lo he visto pero es un dicho tú sabes esto tú di que sí y te pones a aprender inmediatamente que no está bien así no tiene que ir pero preparado pero todo no lo vas a saber nadie lo sabe todo y lo que sí en informática aprende qué pasa que ya te acostumbras a aprender todos los días cosas nuevas y cuando ya te acostumbras te dan algo nuevo y te da igual sí pero el inglés eso digo yo que que sabe inglés que hay que saber inglés y yo no sé cómo va pero bueno leyendo digo usb esto era sharing start 1,8 era está bien usado un fría mira te lo ha detectado solo que bien está desactivado el que el compartido se activa o tiene que activarlo se supone ahí abajo o está activado se pone share disable no sé si que lo puede desactivar o que está desactivado abajo abajo dónde ah no esto es para desactivarlo ahora mismo se supone que está activado servidor ftp habilitar la ip en el puerto 21212 añadir carpeta vale voy a ver voy a añadir una carpeta ftp bueno ahora mismo puedo acceder a todo esto o no mira a ver fran no no es que todavía no no ha activado el ftp entonces me meto voy a crear una carpeta que se llame seguín seguín puedo compartir la partición entera pero no quiero voy a compartir aquí hay algo que no ah vale que hay varias páginas hay unas cuantas voy a compartir esto vale ahí me ha cambiado el nombre de qué no lo diga vale se supone que que está compartido se supone guardar guardar eh si espérate que no porque yo no sé por qué internet hacen hable a ver ahora a ver no pero desde aquí tengo que poder acceder me va a decir que para mí ya 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 no pero yo el año pasado me me metía claro entonces va a haber que poner un programa de ftp no si pero nada hay que poner un programa de ftp filecillas nunca habéis tocar filecillas si si entonces habéis dicho ftp si no me diste que lo iba a ver más adelante lo mismo el año pasado subiendo la página web ah claro vale vale entonces me voy a meter por filecillas 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 a ver que más tiene media server le voy a dar a start media server es que busca música película para chufar a la tele pero a cuánto tiempo tarda escanearlo uf uf y ya está entonces vamos a añadir no a ver cómo podemos acceder a ver cómo podemos acceder esto se ha descargado ya hay aquí ah no tenía yo el filecillo instalado no de la última ehhh no a ver tú si lo tenía instalado funcionará o no? si? aquí tengo el filecillas servidor cual era? 212 ahora se conecta por el puesto 21 automático y debería hacer algo pero no está haciendo absolutamente nada a ver setting will tf at ftp service y restar y como reinicio yo el servicio ftp? no 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 ya pero no quiero A ver Venga A ver si hay suerte Start Ah, mira Pues ya está A ver si hay suerte Ahora suerte, ¿no? No No No, pero la suerte no Algo me estamos haciendo mal Adiós Que tengo que tener un emulsor y contraseña Perdón, perdón Admin, admin Admin ¿Cómo? No lo corta en el video ¿Por qué? El video Ah, ¿qué es el video? ¿Que los errores también se suben? Sí, 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 sí Porque cuando la gente tiene un error El mismo error Pues ya sabe lo que tiene que ser No 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 ¿Pues esto está andando? ¿Se supone? Se supone no Incluso puede conectar un impresor No Esto no fue fine Esto no puede ser Vamos a ver No, si estuviera bien Ya estaría conectado Vamos, chicos Vamos, chicos Bueno, ¿ahora qué? Aquí yo ¿Qué? 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 ¿Estás en casa de un cliente? ¿Qué hace? ¿Te quedó la cara tonto? ¿Te va? ¿Te echan? Espérate que ahora vengo No vale De hecho El tío de más No se tiene que enterar De que tú no sabes De que no te está funcionando ¿Qué engañado? ¿Puedo darle al disable? A ver si es eso Por probar ¿El qué? Al disable Y darle a que esté enabled Pararlo Ya, pero no Eso es para deshabilitarlo Es que ya quería que le diría ¿Me deja mi espacio personal? Y ya lo buscaba por internet Exacto Sí, bueno Algo que Por favor ¿Me intimida falta? No, perdón Pero me he visto un macito Y me he visto un macito Pero de la falta Pero de la falta Me he pasado agua en Google ¿Cómo? Pues el año pasado funcionaba Vamos Lo conecté sin problema Y no Ya, ya Pero algo Tiene que haber No, algo he tocado ya A ver Dice ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? Sí, yo lo hice el año pasado Claro que sí Teniendo la contraseña Además Tiene conectividad por red O sea que no ¿Le pongo un IP o qué? ¿Le pongo un IP o qué? ¿Al ordenador? A ver Claro Es que 212 Es que hay alguno que Pues los de allí son ciento y pico Por nuestra red Que no está conectado Por la red 20 Dice aquí Haced a la página Administración Network Lank Venga ¿Cuál está utilizando tu nuevo? No, no, no Por la casa Terminamente No, no, no ¿Quién? ¿Este está impulsado o qué? ¿Este? ¿De pelín? ¿De pelín? ¿De pelín? ¿Este? ¿Y cuál es la contraseña del te pelín? ¿De pelín? ¿De pelín decir yo? Algo Te la voy a decir Vamos mañana ¿El de tu casa? ¿El de tu casa? ¿Eh? ¿El de tu casa? No Me dice aquí Que lo que tengo que hacer Es meterme en la configuración El Lank Y cambiar la dirección IP ¿Vale? Entonces Dice que ponga Como mínimo La 2.1 ¿Vale? Y entrar a la red 2 Venga 5.1 ¿La que utiliza 7.1? 21 Venga No Venga 21 Venga Y ahora está reiniciando ¿Vale? Es lo que dice Lo de la red Es que puede ser eso O sea que Las IP están ocupadas Las redes están ocupadas Y como el año pasado Yo tenía la red allí Quieta No Allí no entraba nadie Pues allí sí funcionaba Y aquí no Pues vámonos para allá Que nos vemos allí Allí clase Bueno Acabamos la gente Voy a probar Bueno no Todavía no Cuando puedan Estoy grabando No digáis cosas A la que luego os podáis arrepentir Entonces si os metéis en la política Alguien se pondrá a ver Todas vuestras cosas en YouTube A sacaros algo Yo como no pongo nada Pongo vídeo en una mano Venga Pero la dirección sigue siendo la misma Ahora sí Pero No No Me dice que pa' mí Me dice que pa' mí Vamos a cambiarla Esta dinámica ¿Verdad? Uy 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 ¿Y la DNS cuál era? Osos Osos Y la otra ¿Cuál era? Me he puesto la misma Osos Me he puesto las dos La veinte ¿Está? Sí La veinte La puerta La que tiene que ser El 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 ¿Qué dirección había ante aquí? ¿Uno, dos? No, no. Lo puedo poner... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se va nadie, vamos. Venga. ¿Ves? Me está dejando en vergüenza esto, esto no puede ser, ¿eh? No, si yo llego a mi casa seguro que funciona. Yo no tengo ninguna duda. No, el botón de coge una One Rara. ¿Eh? No, no, que está en mi pueblo es por un repetidor. O sea, todo es una surre. Oh. Probando una a una y pegas así. A ver si hay alguna que no está ocupada. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no funciona? No, no, no. ¿Y si lo pones por cable solo y se activa el adaptador de... Ajá. se ha quitado la wifi vamos a quitar no está conectado que no nos puede a ver la mani a ver la mani a ver la mani y a diray yo no hacía yo estaba sin cuándo llegó que en el router normal se puede ver las IPs que están ocupadas ¿cuál hemos puesto? no, hemos puesto la 2-1 ¿no? ¿dónde se veían las? es verdad que había una de estos donde se veían las que estaban conectadas ya está está no sí sí Gracias. 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 Después de un rato, abuelo, he puesto el Windows Media, he mirado en red y me sale aquí, tío, ¿vale? Y me sale ahí, me meto en el Windows Media, me meto aquí, no tiene nada, o sea, lo ve, pero no... Dice, sí, sí, pero no. Está el router ese, ¿no? Gracias. O sea, que no... Pues nada, lo probaré en mi casa, ¿ves? Mi casa va a funcionar seguro. Y ya está. ¡Gracias! Gracias.